El Teatro Gala Por comparar notas entre un artista, poeta, teórico, activista, mexicano, posnacional, servidor y un artista neoyorquino muy conocido que ha utilizado este extraño personaje del predicador televangelista Un afán por comparar notas sobre la condición humana en el siglo XXI en los Estados Unidos En mi caso, a mí me interesa entender cuál es el lugar en el que nos encontramos como una comunidad latina vis a vis, cuestiones de inmigración, la política del lenguaje, la globalización y en el caso de él, de mi colega, el reverendo Billy, él está muy interesado en cuestionar la corrupción de las grandes corporaciones y cómo las grandes corporaciones están afectando a nuestras comunidades incluyendo la comunidad latina Es la primera vez que hacemos esta obra Pasamos dos días jugando en este teatro y lo que nos respalda es una amistad de 20 años y un respeto mutuo y el deseo sincero por entender cuál es nuestro lugar como artistas, poetas, artistas del performance en este momento, ¿me explico, no? ¿Cómo se siente en este momento que estamos atravesando el país, en momentos tan críticos como lo ha dicho en su obra, hablando de ilegalidad, hablando de inmigración hablando de problemas financieros, lo que está sufriendo el país en este momento ¿Qué mensaje le da a esos latinos, a esas personas que están con la esperanza de quedarse aquí en este país? Claro, es un momento muy difícil, ¿no? porque obviamente cada vez que Estados Unidos está en crisis, nos culpa ¿no? Entonces, cuando hay una crisis económica o una crisis política la culpa la tenemos siempre los latinos, ¿no? Entonces, en este caso, obviamente hay una histeria anti-inmigrante completamente injustificada, triste ¿verdad? Y yo creo que de alguna manera hay muchos factores que están contribuyendo a esta histeria anti-inmigrante ¿no? Por un lado, una economía destruida el racismo en los Estados Unidos provocado por el temor de un presidente negro y también el temor hacia esta cultura extrema de la violencia en México ¿verdad? Entonces, todos estos factores están de alguna manera complicando la situación para nosotros ¿no? Es un momento difícil para la comunidad latina y yo creo que más que nunca tenemos que ponernos las pilas y responder con propuestas culturales y políticas ¿no? Y sobre todo creo que tenemos que hacer algo que es empezar a generar un diálogo intercultural entre todas las comunidades latinas del país ¿no? los cubanos y caribeños de la costa este los mexicoamericanos de la costa oeste los centroamericanos de ambas costas tenemos que empezar a comparar opiniones ideas ¿verdad? y desarrollar una política conjunta y una cultura compartida ¿ok? En uno de los segmentos de lo que más me gustó fue Carbles México y muchos de los participantes que estuvieron observando la obra empezaron a decir los siguientes nombres de cada país y dijeron México pero en sí México en estos momentos está cruzando por unos momentos muy graves de que cada día están habiendo muertos de que cada día están habiendo violencia el narcotráfico está aumentando y son las personas inocentes las que están sufriendo en estos momentos un consejo de lo que es por ejemplo la ciudad de Juárez ¿qué esperanza le da a esa gente? ¿usted como mexicano como persona que vive en los Estados Unidos ¿cómo ve esta situación? Terrible ¿no? y creo que la culpa que no es un problema de México es un problema global ¿no? o sea estos cárteles del crimen organizado están en todo el mundo tristemente han utilizado estratégicamente el territorio nacional mexicano ¿verdad? como punto de operación pero por ejemplo las armas todos sabemos que vienen de este país de los Estados Unidos los principales consumidores y distribuidores de las drogas están en este país entonces es un problema internacional ¿verdad? entonces no es un problema mexicano y eso tenemos que recordarle continuamente a los norteamericanos esto es un problema transnacional y ustedes están tan implicados como nosotros ¿no? ahora el dilema que tenemos en México es cuando no tienes trabajo una buena casa o acceso a la educación y de pronto se te plantean dos opciones una es irte a un país donde no te quieren y la otra es integrarte al crimen organizado tiene que haber una tercera opción ¿me explico? ¿no? sí y esa es la opción que yo creo que los artistas estamos buscando la manera de hablar de un artista una pregunta más y para despedir esta corta entrevista usted como todo un actor de teatro tiene tantos años de experiencia ¿qué consejo le da a la juventud que lo está viendo por estas cámaras? bueno yo creo que que piensen que el arte y la educación son las dos grandes opciones para resolver a ver espera para llegar para llegar al futuro puedo volver a eso me lo van a editar no me lo van a editar es fuerte esa pregunta ¿no? que decir a los chavos bueno yo creo que les hemos heredado un mundo difícil y está en ustedes tomar las riendas de este mundo y mejorarlo y yo personalmente como artista creo que la cultura es una gran opción creo que a través de la cultura uno puede lograr la ciudadanía que nos han negado yo logré mi ciudadanía completa en el sentido más amplio de la palabra a través del arte la ciudadanía que me negó mi país de origen México y que me negó mi segunda nación los Estados Unidos entonces yo invito a los jóvenes que opten por la cultura que opten por la poesía por el teatro por el cine por el performance por la pintura como una opción viable para responder para insertarse en la comunidad para forjar su identidad ¿me explico? si bueno amigos de eventos latinos esto ha sido todo por hoy desde el teatro Gala como una excelente obra llamada las dos iglesias The Church of Stop Shopping y The Church of Extreme Border Crossing muchas gracias Anelyn Suárez reportando desde el teatro Gala Washington D.C. hasta la próxima que lindo Asociación I I I I I I I I I Gracias.